Hola a todos, en este video veremos cómo insertar código de reserva en 1xBet. En primer lugar, abra la aplicación 1xBet en su dispositivo. Después de eso, inicie sesión en su cuenta 1xBet utilizando sus credenciales. A continuación, vaya a la sección de reservas de la aplicación. Esta sección normalmente está etiquetada como BetSleep, localizada en la parte inferior. Ahora, en la página de BetSleep, pulse en la opción Cargo BetSleep. Aquí tienes que introducir el código de BetSleep. Una vez introducido, simplemente pulse sobre el botón Cargar. Una vez que el código se haya aplicado correctamente, debería recibir un mensaje de confirmación indicando que la reserva se ha añadido a su BetSleep. Si te ha resultado útil este video, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal.